Damas y caballeros, el regreso de AJ Styles hoy a WWE SmackDown es inevitable, WWE acaba de confirmar que AJ Styles regresa hoy a SmackDown Después de varios meses sin tener al fenomenal en la WWE, damas y caballeros, se nos dio por fin el gran regreso de AJ Styles Un hombre que ha dado mucho por este negocio, un talento que es intocable de verdad AJ Styles, uno de los luchadores más completo de las últimas eras Cuando tú hablas de AJ Styles, tú tienes que mencionar a Triple H, los John Cena, los Joe Michaels, los Undertakers, los Keynes El tipo es completo Según yo leí un reporte, AJ Styles anunció alegadamente que se quiere retirar en los próximos años AJ Styles dice que no le queda mucho como luchador activo AJ Styles seguramente se va a agarrar y se va a retirar Y se va a quedar seguramente como productor en backstage para ayudar a otros combates A los luchadores y otros combates ¿Pero qué tú piensas en la caja de comentarios? ¿Debería AJ Styles retirarse en los próximos años? ¿O debería de seguir luchando? Luchando, comenta, activa la campana Mi nombre es AJ Latino AJ Styles sin lugar a dudas, una leyenda del negocio Una leyenda, ese caballo Lo que AJ Styles toca lo hace oro Yo recuerdo la rivalidad que tuvo AJ Styles con John Cena hace unos varios años atrás Hubo una rivalidad que fue de oro Oro, 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 puro gold También recuerdo cuando AJ Styles también tuvo un gran combate contra el Undertaker Durante la pandemia Esto fue el combate de retiro del Undertaker oficialmente Hemos visto como durante muchos años AJ Styles nos ha dado tremendos combates Recuerdo cuando AJ Styles también debutó en la WWE Fue un rollo rumble Fue increíblemente un momento épico Yo también recuerdo AJ Styles cuando estaba en TNA AJ Styles Créeme, AJ Styles lo ha logrado todo Recuerdo también cuando AJ Styles estuvo En el circuito independiente viajando el mundo Japón ¿Cómo entiendes? El tipo sin lugar a duda Es muy bueno Una leyenda Un hombre que conoce la arte Cuando tú hablas de la arte de la lucha libre AJ Styles es uno de esos artistas que puede hacer esa arte brillar Bret Hart, otro artista de la lucha libre Que saben hacer la arte de este deporte muy bien Sin lugar a dudas Si ella algún día se retira Me gustaría que se quedara trabajando para NXT O detrás de batidores Como productor Porque ella tiene una experiencia muy importante Una experiencia que muchos luchadores la necesitan La manera de luchar La manera de cortar promo El tipo sin lugar a dudas tiene unas movidas increíblemente únicas Que las movidas que tú ves Los Estados Clash O cuando tú ves Cuando AJ Styles aplica una de sus movidas Las movidas de este caballito son únicas Tú no lo ves en ningún lado Y que Oh Esta movida la hace también AJ Styles No, no Las movidas de AJ Styles Son de AJ Styles Y tú muy rara vez se la ves Esas movidas Copiadas por otros luchadores Porque en verdad Solamente AJ Styles puede hacer esa movida De tan duro que es Señores Oh, oh Giovanni Vinci Giovanni Vinci Te comiste la lona papi Te comiste el piso Así es señores Comenta Actívate Suscríbete ¿Qué tú opinas de AJ Styles? El fenomenal ¿Dónde tú lo ves? De aquí a un par de años Ahí está Lo ves en el retiro Lo ves trabajando como productor Lo ves en NXT Sin lugar a dudas Repito El tipo tiene un talento Que En cualquier lugar que tú lo pongas Él va a brillar El tipo es duro Es duro, duro, duro De verdad Y créame Si mañana decide retirarse Créeme Todas sus flores Va a estar en el Salón de la Fama Y espero que ella Ha podido Manejar Su dinero Tal vez Empezar un negocio Aparte Porque solamente Cuando un luchador Se retira No hay plata No hay dinero No hay retiro No hay sindicato Si un luchador Se va a retirar Yo espero que tengan Que sea inteligente Como lo hizo Bobby Lashley Bobby Lashley Tiene un par de negocios Tiene dueño de casas Él renta propiedad De Bobby Lashley Bobby Lashley se preparó Por si acaso Algún día le llega el retiro Como le ha llegado a Bobby Hoy en día Prende tu like Señora Activa la campana Mi nombre es Señor Latino No olvides suscribirte Y que te opinas Lo que te acabo de mencionar De ahí ya está Vamos a estar en vivo Directo mañana Para Bad Blood A las 6 de la tarde Por supuesto Una noche inolvidable Para los fanáticos de wrestling Comenta Stiles Clash Míralo ahí Míralo ahí Es un video única Suscríbete Activa la campana Ya tú sabes Disfruta de este gran combate AJ Stiles vs Giovanni Vinci Vicious right for Not one Not two But three Boom It's in effect He's stalking his opponent From the top Turnbuckle From the top Oh and he doesn't connect The close of this match Is just ahead Holding on by a thread Maybe even less At this point Oh Weakening the leg Here And he wants nothing To do with any of that Stiles take it off Setting foot in the ring Now I think there's gonna be Some second guessing About trying that move Again To the outside This could get wild No A well-timed dodge Hammering down on the knee He climbs into the ring Taking it outside the ring now Quick sidestep by Vinci Got put by the throne Kendo stick He's returning fire Look at this Snap suplex Uh-oh This is not going to end well Crash landing Powerbomb Here's competitor Grab and hold The pulse on Delivering a clothesline But look at this Holding on for more A second clothesline And you can only imagine That the trio Oh my god What a crossbody Looking for the victory Shoulders up before two Oh the punishment he's taken And yet he's still in this match And AJ reversing AJ Styles Rolls through Here he comes And the rope Forces to break Great effort Oh no Look who's arrived Things are about to get worse For this superstar On a show disqualification From the top Double axe handle Saw that one coming Took advantage Gunther wants to finish this Delivering a powerbomb Competition at its finest This is what it's all about Yeah these competitors Are refusing to back down And that's what everyone Loves to see And he heads out of the ring No count outs No worries I guarantee that chair Is not going to be used As it was designed for Style Oh my Look at this Styles class Does Styles finish the job here Two AJ Styles Is done And he's a winner Here is your winner The phenomenal AJ Styles Giovanni Vinci With a tough loss Tonight AJ did what he does best And that's put on a show For the fans Well he also won And he does that Pretty well too And that's what he does 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 Gracias.